aquí seguimos con otros muchachos que están trabajando aquí en la construcción en la casa de mi mamá vamos a seguir haciendo vídeos vlogs cuando cabe en la casa cuando la casa ya esté acabada que todo el cuarto esté bien acabado como debe de ser vamos voy a seguir grabando día con día lo que vayan progresando para que ustedes lo miren también al final voy a dar el nombre de la compañía y el número del dueño para que ustedes te ocupan un trabajo aquí en indiana o aquí en otras ciudades pueblos de indiana le abren a él poco a poco vamos a andar haciendo eso y espero que les guste este vlog al final también en otro vídeo voy a hablar de cuando usted tiene un problema con su casa con plomería o si se le quema o si se lleva un tornado que tenga cuidado con las seguranzas tiene que saber lo que está firmando y que está firmando tiene que saber que está que va a ocurrir que no va a cubrir eso también es muy importante y también vamos a hacer otro vídeo ya lo último cuando se acabe este proceso no me lo bendiga a todos bendiciones aquí estamos en la casa de mi mamá se nos quebró la plomería y nos hizo un tiradero aquí ahorita les voy a enseñar lo que pasó con con todo este programa que tenemos aquí yo todo a perder aquí aquí en nuestra casa miren quitamos toda la carpeta quitamos toda la carpeta miren la quitamos toda porque el agua la destruyó también quitamos ese pedazo de drywall bueno yo no la compañía verdad lo que pasó aquí fue que aquí donde la lavandería ahí arriba había un tanquecito y estaba pegado con una pipa y esa pipa que estaba allí explotó y explotó y todo el agua se salió los plomeros nos pusieron un nuevo tanquecito de estos porque lógico que el otro ya no servía también acá nos quitaron esa parte de ahí de la pared porque también se pudieron con el agua miren todo está podrido vamos a ver para acá para que miren lo que pasó acá aquí es el cuarto aquí tampoco tiene carpeta aquí se hundió todo de agua y luego que tuvimos que quitar todo miren también es esa parte de la pared del agua también lo quitaron también quitaron esta parte que es la que cubre la el cuarto con el baño entonces aquí fue un tiradero ahí también le quitaron esa parte del agua porque se pudrió con el agua y acá también aquí no hay carpeta en todo el cuarto ya no hay carpeta y acá en el baño lo mismo acá también pasó lo mismo todo el baño lo quitaron porque pues ya estaba destruido el baño aquí es donde la gente se baña miren las paredes también las tumbaron ahí todo está todo 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 descompuesto miren van a poner también el piso nuevo también aquí hay que reparar todo eso acá también acá también esa es la pared que cubre el baño y la lavadora una sala para allá miren todo esto está quebrado miren así que esto es lo que pasa cuando se quebra una pipa dentro de la casa te destruye todo tristemente nos tocó a nosotros ahora tristemente y como miren aquí está todo todo mal pues así les vamos a seguir vamos a subir un vídeo cuando ya está arreglado todo para que miren cómo quedó para que miren la diferencia de antes y después fíjense bien cómo están abiertas las paredes cuando arreglen todo esto les voy a subir otro vídeo para que miren que va a quedar bien bonito miren fíjense en los colores porque van a ser colores nuevos aquí es como una rampa miren esta rampa va para allá para la sala esta rampa también la van a quitar y después les vamos a poner el vídeo de cómo quedó pienso que la van a quitar ese es el plan esperamos que sí miren y todas las cosas están acá en la sala acá está todo zapatos chamarras camisetas todo está acá en la sala ahí también pusieron un plástico los plomeros los que vinieron a arreglar todo eso para que no manchen acá la carpeta aquí todo esto aquí tiene como dos meses aquí ya dos meses sin poder metérselo para atrás al cuarto aquí está todo miren cuando a ustedes les pasa esto ustedes pasan por esto es un proceso muy largo con las seguranzas que sí cubre que no cubre que te dicen que sí van a cubrir después te dicen que tienes un deductible de dos mil quinientos dólares o de lo que sea entonces son es muy estresado te estresas mucho con estas seguranzas hay cosas que sí aprueban y hay cosas que no aprueban entonces es lo que ellos quieran porque ellos siempre ganan ¿verdad? uno siempre pierde pero bueno aquí andamos como te digo aquí andamos aquí andamos batallándole y aparte también tenemos otro trabajo en la cocina que tenemos otro problema y eso va a ser otro video este como les digo vamos a seguir aquí haciendo el video y a ver qué pasa después yo me lo voy a decir a todos bendiciones y este es otro video de aquí de la cocina aquí tuvimos otro problema en la casa de mi mamá donde lava los trastes como es una casa de doble piso el baño donde te vayas arriba y el lavamanos se está liqueando para abajo y está pudiendo acá el techo de la cocina entonces el lunes van a venir otros señores a quitar todo esto para que puedan venir los plomeros a arreglar la plomería y ahorita les voy a enseñar lo que ellos van a quitar miren aquí en ese tape enchilado ahí van a quebrar todo ellos van a abrir todo eso para que el plomero pueda arreglar la plomería estas dos estos dos este también esos dos lo van a tener que quitar para abajo donde miren este tape enchilado lo tienen que tumbar pasar a plomería aquí vinieron los plomeros hicieron un hoyo ahí como pueden mirar pero no pudieron arreglarlo porque dijeron que ocupaba quitarse esta parte esta parte del del techo para que puedan arreglar ellos ahí bien entonces el lunes van a venir va a venir otra compañía a arreglar esto que por cierto la seguridad no quiso cubrir lo tienen que pagar mi familia de su bolsa tristemente y aquí está el hoyo que le hicieron miren ahí está el hoyo ahí se ven los cables ahí también hicieron ahí pues sí nomás nomás hicieron eso pero pues no se puede arreglar todavía hasta que no quitemos todo esto y ahorita les voy a enseñar afuera también lo que hicieron allá afuera cuando te llega un problema como este como les dije es muy estresante todo esto se batalla mucho con mucho dinero y mucho muchos problemas con las aseguranzas y todo eso ahora que estamos afuera todo lo que pasó allá adentro con la plomería viene de aquí también de afuera porque aquí abajo de la tierra aquí se tapó se puede decir y vino unos plomeros hacernos todo este trabajo vinieron con maquinaria para escarbar y poner la plomería las pipas por abajo esto tampoco no cubre la seguranza para que todos sepan que cuando algo pasa afuera de la casa de plomería ellos no quieren cubrirte nada tú vas a pagar de tu bolsa lo que te cobre o no te lo arreglan lógico eso yo no lo sabía voy aprendiendo poco a poco entonces por aquí también mi familia tuvo que gastar dinero fue un proyecto costoso aquí se pagaron como más de cuatro mil dólares yo pienso o casi cuatro mil dólares tres mil ochocientos se me hace por este trabajo yo pensaba que la seguranza pagaba pero claro que no pagan lógico que no ellos no quieren pagar a ellos no les conviene verdad todo lo de afuera dicen que ellos no pagan que tenemos que pagar nosotros para que ustedes se pongan listos y este tener cuidado porque pues a la final de cuentas tú pagas lo que te cobre el plomero o no te lo arregla pero aquí estamos en la yarda de atrás y quedan conectar la pipa de aquí para allá por este lado para que saliera el agua para allá para el drenaje derechito para allá para abajo pero uno de los plomeros miró que era mejor conectar la pipa de aquí para acá si miran si miran ahí las banderitas verdad tuvieron que poner banderitas ahí para para estar que todo esté bien miren ahí entonces conectaron esa pipa ahorita les enseño hasta donde fueron esperen esa pipa la colectaron para acá para que venían a dar con esta pipa que está acá con esta la conectaron para que el agua se venga por acá y salga para allá para afuera para el drenaje entonces aquí fue un problema grandísimo y hasta la fecha no se ha arreglado nada ya tenemos dos meses así sin que se arregle nada yo tuve que viajar para Tampa Florida entonces pues no estaba yo aquí una semana y como les dije es algo estresante pero ni modo así es esto vamos a seguir grabando videos vamos a seguir este en contacto con lo que está pasando voy a seguir grabando videos antes y después para que ustedes también se pongan listos y listas pues si esto le pasa a ustedes estén prevenidos que la seguranza no va a cubrir todo lo que tú piensas eso es una mentira no cubren todo lo de afuera no lo van a cubrir lo pagas de tu bolsa lo de dentro tienes un deductible te cambian la historia si, no, si, no, si, no y ahí en el techo de la cocina a mí me dijo el hombre que iban a cubrir tanto dinero y al último no cubrieron nada dijo no tienes un deductible de 2,500 va a ser menos celeste tú págalo primero te dicen que van a cubrir y después te dicen que no te van a cubrir son puras mentiras a veces pero bueno se aprende con el tiempo ¿verdad? Dios me los bendiga a todos y después subo el video cuando ya esté todo arreglado bendiciones a todos y después subo el video vamos a ver